Buenas tardes todos. Bienvenidos a mi casa. Hoy les voy a compartir una receta sencilla que todo el mundo puede aprovechar haciendo en casa. Son las crepas. Por las crepas necesitamos en general huevos, harina, azúcar, montequilla, naranja, aceite y leche. ¿Cómo se hace el proceso? El proceso es bastante sencillo. Vamos a añadir la harina con el azúcar y vamos a mezclar con los huevos, evitando de hacer grumos. Y de ahí vamos a verter poco a poco la leche con el aceite para finalizar la mezcla. Y al final, el toque final será la ralladura de naranja que se encuentra aquí. Una vez que esté esta mezcla, como lo pueden ver aquí, aquí si se dan cuenta esta mezcla, bien batido, es algo bastante liquido. Lo que vamos a hacer con la ayuda de una sartén, la vamos a cocer hasta tener un color bastante dorado. Y de ahí, una vez que hemos tenido todas nuestras crepas, lo que podemos hacer, las acomodamos en un plato, que aquí podemos ver, ok, y la vamos a cubrir con una mezcla de caramelo y rogo de naranja. Espero que esta receta les sirvió, espero que les gustó y aquí estamos diario para intentar hacer otras recetas que les guste. Mándenos vuestras ideas si gusta y aquí en casa las hacemos. Les mando muchos saludos.